¿Platicamos o no platicamos? No, pero están en Mexicali y ellos o vinieron? Ah, están en Mexicali. Tenemos varios meses siguiendo y queríamos que vinieras y por fin se cumplió. Qué bueno que te diste un tiempo. Ya había mandado un e-mail y no me podía poner en contacto con tu publicista y con tu manager o con tu papá, con nadie y mandaban tu e-mail. No, yo mandaba Facebook, yo de todo. Hola, familia Vázquez, mi nombre es Julia. A ver si siempre hacer una entrevista. Alegre estoy, contigo voy. Paz es la nación, me saldaste hoy. Tú participaste en la película cantando el tema en español. Platícanos un poquito sobre ello. Pues sí, hice el soundtrack de Tinkerbell, la separación de la nueva película, Tinkerbell of the Rings. Algo muy diferente, Angie, porque nada más te hemos escuchado cantar en inglés y ahora te podemos escuchar cantar en español. ¿Cómo fue la diferencia? Pues, yo creo que fue lo mismo, solo que ahora sí me tocó con mi lengua. ¡Alegre estoy! Disney's Secret of the Wings, clasificada aquí en Blu-ray. Hola, soy Angie Vázquez de Vázquez Sounds y no olviden suscribirse a Clever TV. ¡Gracias! ¡Gracias!